No, ya no era ella misma. ¿Quién hablaba ya? ¿Quién hablaba ya? ¿Quién hablaba ya? Ya todo le había bajado ya. Ahí está el pan bien roto. Y el raspón de las rodillas. Si, todas las ropas ya las mismas. Pobrecito. Pero... Bueno, esta vez podemos decir que un accidente. Hay un accidente que... Yo creo que esto va a servir para todos. Para usar una lección. A todos los que usan motos. No creo como un descuido. Eso es lo que yo quería decir. De que este accidente no fue por andar de loca. Le pudo haber pasado a cualquiera. Lo que sí le puedo decir yo. Y yo se lo dije a ella muchas veces. Evita salir de noche. Evita salir de noche. Que cualquier cosa te puede pasar. Lo que dijo allí. A mí me llamó mucho la atención. Que yo le había dado otra oportunidad. Una segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Que se siente agradecida con Dios. Porque le he dado una segunda oportunidad de vida. Y lo que usted dice también va. Que quieras o no. Así como es aquella de loca. Puede capaz hubiera sido problema. Por culpa de ella. Hubiera sido peor. Hubiera sido peor. Pero que siquiera si no. Uno sale con la seguridad de que va. Voy a andar tranquilo. Voy a andar relajado. Pero te encontras a otros locos. Sí. Exacto. Porque no necesariamente. En otro automóvil. En otro carro. Ajá. Pero la otra persona. Imagínese. Pues sí. Andaban borrachos. Y todavía le dijo. El chamaco. Que se esquivó. Que se esquivó la persona. Le dijo. Uy. Ese accidente era para mí. Le dijo. Sí. Ajá. Le dijo que. Ese accidente era para mí. Yo me lo quité. Y te tocó a vos. Le dijo. Ajá. En realidad. El consejo va para todos los que manejamos motos. No solo motos. No solo motos. No solo motos. No solo motos. Ahorita que veníamos. Una familia se iba a cruzar la calle. Y nosotros. La gente se volvió a parar en medio. Y se regresó. Sí. Y por poco. Y nosotros. Cuando pasa algo así. Digamos. Como la persona que está al centro de la calle. No haya para donde correrse. A ver si es él. Pero. Pues sí. La verdad que. Lamentable pues. Porque le pasó a una compañera. De nosotros. A una. A una amiga. A una hermana. A una. Como la quieran ver. La verdad que es muy lamentable. Y. Pues hay que agradecerle a Dios. Porque. Como decimos. A parte de que no hay familia. Pero. Ha convivido con nosotros. Entonces. No quisiera hacer. Esa. Esa. Verlas. 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 Unas. Esas. Son cosas que le pueden pasar a cualquiera. Pues digamos. Los bonos. A veces andan en la calle. O ahí. Tal vez. Alguien va manejando. Y de repente. Pues se cruzan. Yo previamente me dormía hasta las 5 pasadas de la mañana, porque después de que me avisó ella y me llamó el diablo y me dijo que iba a agarrar un carro para ir allá, entonces le escribí al DOC y le escribí y me contestó él, me llamó rápido y entonces me dice, yo ya voy para allá, me acaban de avisar también y yo no tengo transporte, así que a unos vecinos voy a molestar que me lleven a la clínica rápido. Pero ya voy a llegar y le aviso yo cuando llegue. Y entonces cabal, estuve pendiente ahí hasta como a las 12 y media más o menos, ya el diablo me mandó la foto de cómo estaba de la cara y cuando la vi, porque me escribió la Alejandra, a mí me dijo que había tenido el accidente. Entonces, y solo eso. Y ya después le pregunté yo, ¿estás bien? Y entonces me respondió ella hasta como a las 12 y media, me puso, no, no cama, me puso. Entonces, solo eso va. Y después que vi la foto cómo había quedado en la cara, entonces, me asusté y dije, igual esta bicha sí está bien fregada, entonces. Y ya pues hablé con el DOC y vi como, ya al ratito como a la una quizás, hablé con el DOC y me dijo que ya estaba ahí, que la estaban sanando, que la estaban, no sanando, sino que la quería limpiar, pero que ella no se había dejado limpiar ahí. Ajá, y pues, pues había que moverla también, porque obviamente en la clínica no hacen, pues sí, lo que uno quisiera, va. Como en un hospital privado y aprovechando que tienen el seguro, pues entonces le dije yo, hay que llevarla para Sonson. Yo le dije, le dije al diablo, le dije al DOC que para mí que la habían llevado a San Salvador. Le dije, si ella está bien y se ve que aguanta llegar a San Salvador, mejor llévenla a San Salvador, porque... Yo sentí que hasta allá creo que ella no había aguantado, porque aquí ya se le había bajado tanto. Se le había bajado tanto. Ya se le había bajado tanto. Ya se le había bajado tanto. Y allá supuestamente en la clínica la estabilizaron también y todo, antes de moverse. Sí, todavía. Sí, todavía, que cuando veníamos, ella decía que el día sueño, pero él era por lo mismo. Y yo le venía a hablar, que le preguntaban cosas, pues para que cae sonar y todo eso. Le preguntaban por dónde estaba la cartera, dónde estaba el DUI y todo eso. Y me contestaba bien. Y así fue como que logramos. Ah, y a todo eso le hablé yo a Armando como a las doce y media también, a las doce más o menos le hablé. Y le dije, ya sabes lo de la Alejandra, ¿no? Me dijo, ¿qué pasó? Y le dije yo, vamos a mirar, fentí que mañana tenemos que grabar serie. Le dije yo, pero a Alejandra le pasó esto. y obviamente ya no sería correcto que nosotros siguiéramos con eso, mejor hay que estar pendiente de cualquier cosa que necesite la bicha. Entonces le comenté, va, de que lo mejor sería llevarla para Sonsonate, digo, para San Salvador, y me dijo, pues mire, me dice, yo me doy la misión de llevarla hasta San Salvador, me dijo. Le dije, va, le voy a hablar al doggy, le voy a ver cómo está la cosa y dale. Le dije yo, agarrate un carro y te vas para donde están ellos. Y porque le dije yo, es que el diablo no le tengo mucha confianza. Le dije, ¿por qué? Pues sí, va. No, es que le dije, le dije así, va, le dije así. Le dije así, no vaya a ser que se ponga como una emergencia, va. Que la bicha se ponga mal en el camino y como él andaba solo, que él se preocupara demasiado y que, pues sí, va, por ir rápido o algo y no tiene tanta experiencia manejando. En cambio, Armando sí tiene experiencia y es más relajado, más tranquilo. Entonces le dije yo, anda, y así acompaña al diablo, maneja vos y él que vaya con la bicha, va. Y obviamente el dog no la dejó sola tampoco, va, todo el tiempo. Entonces Armando creo que llegó como a la una, creo, ahí a la clínica, pero ellos ya venían ellos, ya venía el diablo, ya venían en el carro y se encontraron ahí en el camino e hicieron el intercambio. Le dije yo que agarraran la paila porque era más grande y más segura y entonces cambiaron a la Alejandra para el carro, la grande, la paila y el Choco que también había ido, el Choco y Tico y Chico, creo que nada, también, va. Entonces ellos se llevaron el otro carrito pequeño que andaba al diablo, se le van para la sede, va, chivo. Entonces llegaron aquí, va, al final le dije yo, no le van a San Salvador, ¿no? Me dijo, dijo que aquí en Sonzonate. Entonces, luego, pues estuvieron ahí porque le hicieron radiografía en todos lados, Val. Creo que le hicieron radiografía, no tenían los... Sí, sí, de las 2, 3 de la mañana estábamos ahí y todavía le entraron ahí a la radiografía, le hicieron de todo, de todos lados. Y teníamos que esperar que viniera un especialista que lo iban a ver qué fue ese... Ajá, para leer cómo estaba la radiografía. Yo me sentí más cómodo porque como ella se estaba mal lamentando, ¿no? Como... ¿cómo decir? Del dolor. Del dolor, se estaba mal de quejar y quejar y entonces yo eso como que me preocupaba, ni podía dormir. Entonces hasta que dijo, no, todo está bien, dijo, solo lo más eso, la fisura y todo eso. Ajá. Entonces, bueno, los resultados de la radiografía es que todo estaba bien, va a huesos, no había fracturas y nada. Pero para la... como el golpe había sido en la cabeza, dijeron como a eso de las 3 y media, que lo recomendable era hacerle un TAC. El TAC es aquel tubo que los meten y le escanean todo el cerebro, toda la cabeza, todos los huesos, que ese es el estudio más... Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Es el estudio más avanzado que en lugar de una simple radiografía. Porque todo, todo. Escanea todo, sí, es seguro. Va escaneando capa por capa de todo y después lo una en tercera dimensión. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, en la mañana, como a las 6, en la mañana 5 y algo, creo. A esa hora parece que en las 6 le hicieron eso. Sí, hasta a las 6 le hicieron eso. Entonces, pero eso de las 3 y media le volví a decir a la Alejandra. Ya me estaba escribiendo la Alejandra y me dijo que le abría la cabeza mucho. Y le dije, mira, Alejandra, por lo que tenés en la cara, yo pensaría que mejor te llevaran para San Salvador, porque allá hay mejores especialistas y te van a hacer un mejor trabajo, cirujanos plásticos, y te van a hacer un mejor trabajo, porque como es algo en la cara para que te quede lo más fino y delicado posible, mejor que te lo hagan allá. Entonces, creo que le comentó al diablo y al doc que tal vez la movían. Entonces, el doc no quería que la movieran de acá, porque dijo, no, ya sé que tenga algo en el cerebro como un coágulo y se puede complicar. Ajá, entonces dijo que para sacarla de aquí había que firmar. Y pues sí, el que firmara se hacía responsable, que si algo pasaba, pues prácticamente le quedaba, le responsabilaba. Entonces, me dijo, pues mire, yo no me animo, me dice, porque está muy delicada la decisión, me dijo. Entonces, le dije yo, pero tal vez la mueven en ambulancia, y en la ambulancia, pues sí, es responsabilidad de ellos todavía, va. Entonces, me dijo, voy a preguntar. Y entonces preguntó el doc, va. Y después me la pasaron a mí aquí de la recepción de la encargada, y me dijo que para sacarla había que primero que pagar todos los gastos que habían incurrido hasta esa hora. Porque si esperamos a que el seguro responda, me dijo, o sea, va a tardar unas tres, cuatro horas, y por el estado de ella, me dijo, es actuar más rápido. Entonces, le dije yo, vaya, cuánto es el total para ver si se cancela. Y me dijo, déme cinco minutos, me dijo, eran como las tres y media. Déme cinco minutos, me dijo, yo le voy a llamar para decirle cuánto va a ser el total, incluido la, le dije yo, que incluyera también lo de la ambulancia, va, de la ambulancia de aquí hasta San Salvador, para que la movieran allá. Vaya, me dijo, ahorita le voy a corresponder. Y me dijo, chivo, va, me quedé esperando, esperando. Por ratitos me dormía, pero con el teléfono en la mano, por si me vibraba, pues rapidito iba a sentir, va. Y así se llegaron las... Y yo le preguntaba al diablo, de pronto ya hicieron la cuenta, ya hicieron la cuenta, le preguntaba, ya tiene la cuenta y nada. Y en el transcurso, en el transcurso que pilló todo eso, la estaban alistando para medio de una limpieza. Ajá, porque me dijeron que primero le iban a saturar y después de la saturar, no, de saturar, limpiarle. Primero una limpieza y que eso iba a ir incluido en los gastos que me iban a dar, pero nunca le hicieron la limpieza a esa, creo yo. Muy lento, quizás. Se tardaron, ¿por qué? Es de noche, es de noche, acá, es demasiado lindo, porque cuando yo tenía mi mamá acá, en la semana, vaya, yo venía a ver si mi doctor ya sabía, mi mamá. Sí, sí, es que cabal. También había que sostenerla acá, porque donde le pasaba la cosa, ya venía, y entonces había como que sostenerla. Ah, si vos estuviste todo esto aquí, va. Sí, yo le iban a las cuartas. Cuando le iban a limpiar esa, le limpiaron al alrededor, porque ya dentro, como le íbamos a mover al otro hospital, dijeron que mejor ahí no, porque ahí sí, me van a tener que anestesiar de toda la cara, que si no, no iba a apuntar. Ajá. Ajá. Entonces, llegaron a cinco de la mañana, y nada, no me dijeron nada. Entonces le dije a Armando, mira, le dije yo, mejor preguntarse, ahí tienen para hacerle el TAC, y si tienen ahí todo el equipo, pues ni modo, vaya, ya está ahí, ahí va a tocar, porque ya mucho tiempo, o sea, yo le dije. Ya.